La salida que va a tener finalmente el conjunto, se brita este balón que va a caer en forma de centro, todavía no da la orden. El árbitro del partido proceda bien al centro, pierna zurda, bien servido, cruza la área. ¡Gol! 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 Termina para Misiones, el centro fue bueno, de la zona de enfrente, bien lo de Martín Fernández al punto penal, para que Alejandro González cumpliera con la ley del ex en la tardecita del Estadio Centenario. Y le coloque un baldazo de agua fría para la parcialidad de Mirazol, muy bueno el centro de Martín Fernández. Y terminó siendo Alejandro González quien cabeció para colocar la pelota justamente en el palo derecho del guardameta Washington Aguerré. Cuando estamos llegando en este momento, aquí en el Estadio Centenario, a los nueve minutos de esta primera parte, me parece, y voy a tener que ir hacia atrás en todo lo que he mencionado, que es Pablo López el que acaba de marcar el gol. ¡1 a 0, Miramar, ante el equipo de Peñarol! Una dormida absoluta del equipo de Peñarol. Le ganaron solito, cabeció solito el jugador de Miramar. Tienen que despertarse en el fondo los futbolistas carboneros, tienen que despertarse porque, mire, no vamos ni 10 minutos y Miramar ya está en ventaja. Un cabezazo limpio al arco, no llegó Aguerre, ganan los monitos. Cerca está la chinita Baez, y a la chinita Baez va la pelota, a la carga va Peñarol por parte de Jaime Baez, Jaime Baez lo ve flotar, a la Lucas Hernández, Lucas Hernández que tiene el centro, viene para Silber, el cabezazo de Ramírez. ¡Gol, gol, 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 gol! De Peñarol, Gastón Ramírez, el centro que vino por parte de Lucas Hernández y apareció, arrastrando marcas, Max y Silbera por atrás, diciendo permiso, no correte. El número 10 es el capitán carbonero Gastón Ramírez, desvío mediante la pelota, se colocó en el palo derecho de Llosa para empatar el partido cuando no encontraba a los cabinos. El equipo de Aguirre en 20 del complemento es 1-1 para Miramani Peñarol. Y la jugada la inicia Peñarol por el sector de la izquierda, allí donde está el que ha sido el más importante, el futbolista más trascendente, más inteligente de este Peñarol. Habló de Baez, pero además ha puesto hace un rato el técnico de Peñarol a un futbolista importante como Lucas Hernández, que se proyecta y que decide bien y que toma decisiones inteligentes y que sirve buenos balones. Bueno, eso fue lo que pasó, lo tenía Baez, se la dio a Lucas Hernández que pasó por afuera, el centro vino prácticamente a la altura del piso, se agachó, se tiró al piso el futbolista Gastón Ramírez para cabecear la pelota y vencer la resistencia del arquero de Miramar y poner el empate, poner el partido en tablas cuando Peñarol empezaba a sentir el murmullo de su gente. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUy. Aquí va teniendo la pelota Coronel, Coronel que va para mí, estaba fuera de juego, para el Leinman también, estaba a dos cuadras adelantado, no hay necesidad, tiro libre, va a cero para Peñarol. Atención carpinteros y arrieros, Anguerrajes, todo en ruidas, rígeles, manijas y artículos para el profesional. General Flores 2327, teléfono 2209 0077, rodando con Anguerrajes. Peñarol la viene teniendo Báez por la Tribuna América, centro de Báez, va para Silvera, Silvera la acusó para Lucas Hernández. Gol, 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 gol de Peñarol, Lucas Hernández, la conjunción, otra vez por punta zurda. Del centro, que envió en esta ocasión en Báez, bajó la pelota Silvera, sin marcar, pero volviendo a ser fundamental en la jugada de gol dentro del área, para que ingresara Lucas Hernández con campo, para poder rematar y vulnerar la valla de Llosa. Acá está la importancia del técnico, acá está la importancia de colocar un futbolista que está encendido, que últimamente ha sido trascendente y decisivo. Y estoy hablando del autor del gol, Lucas Hernández, que aparece por la mitad del área, que aparece por donde era necesario, porque por el sector por donde él debería caer, estaba Báez, estaba Silvera. Lo que había quedado abierto, lo que había quedado libre, era la zona central del área, y apareció el futbolista Lucas Hernández, para poner el 2 a 1 Peñarol de vuelta, una historia que parecía complicada.